Bien, entonces vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Las clases anteriores ya habíamos hecho relojes y cronómetros, entonces en esta clase vamos a hacer la combinación de un reloj y un cronómetro. Ahora, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a hacer un reloj de 59 minutos con cronómetro. ¿Cómo lo hacemos? Lo voy a llamar reloj 3 y va a tener cuatro entradas, todas de un bit, que son reloj, reset y las llamé a estas botón 1 y botón 2. Adicionalmente pues vamos a tener dos salidas que se van a llamar MU y MD. MU va a ser la salida de unidades y MD va a ser la salida de decenas. Ahora, aquí hay algo importante. El reloj es un reloj de minutos y la señal CLK es una señal con un periodo de un segundo, entonces este reloj ya lo habíamos hecho como el reloj 1, que escalaba segundos a minutos. Pero el cronómetro es un cronómetro que funciona con segundos. Voy a tener yo dos sistemas que están trabajando dentro de un mismo circuito integrado o dentro de un mismo sistema y lo que voy a hacer básicamente pues es escoger cuál de esos sistemas se conecta a la salida. Yo tengo nada más dos salidas de mi sistema general, pero tengo cuatro posibles salidas internamente. Entonces voy a escoger cómo se conecta esto aquí internamente. Y pues vamos a empezar. Este sistema lo voy a hacer yo en un solo, lo voy a hacer monolítico hablando de la codificación, es decir, voy a hacer un solo archivo, pero voy a hacer procesos distribuidos. Eso significa que voy a ir separando las operaciones que hace este sistema en procesos diferentes. Entonces lo primero, primero, primero que necesito hacer es controlar las salidas. Es lo primero que yo voy a hacer. Ustedes pueden empezar por donde ustedes gusten, pero yo voy a hacer esto primero. ¿Cómo funciona el reloj? El reloj funciona de esta manera. Si yo presiono el botón 1, quiero que, o sea, cuando inicio el sistema, cuando reinicio mi reloj o cuando lo inicio de fábrica, lo que veo aquí es la salida del reloj. O sea, estoy viendo el reloj. Si yo presiono botón 1, quiero que la salida cambie a mostrarme la salida del cronómetro. Y si vuelvo a presionar botón 1, que regrese a mostrarme el reloj. Y si vuelvo a presionar botón 1, que regrese a mostrarme el cronómetro. Y si vuelvo a presionar botón 1, que regrese a mostrarme el siguiente. Eso es lo que quiero. Botón 1 va a estar alternando entre la función de reloj y la función del cronómetro. Botón 2 va a controlar el cronómetro, pero ahorita vamos a concentrarnos en botón 1. Entonces, botón 1 alterna entre reloj y cronómetro. ¿Sí se entiende eso? Sí. Bien. Ok, entonces vamos a empezar. Para definir esto, pues yo voy a hacer una máquina de estados. Sí. Es lo más fácil para implementar este sistema. O es lo que a mí se me hace más fácil. Entonces, pues vamos a empezar. Mi máquina de estados va a tener, pues, dos estados. Nada más tengo dos posibles funciones, que es el estado de reloj o el estado del cronómetro. ¿Sí? En el estado de reloj, mis salidas se conectan a las salidas del reloj, que yo llamé reloj U y reloj D. O sea, MU se conecta a las unidades del reloj, MD se conecta a las decenas del reloj. En cambio, si estoy en estado de cronómetro, MU se conecta a las unidades del cronómetro y MD se conecta a las decenas del cronómetro. Las transiciones entre estas dos se hacen presionando el botón 1. Entonces, aquí tengo que las líneas negras representan las transiciones cuando hay flanco de subida y con el botón uno presionado. Entonces, esto es lo que quiero cambiar entre una y otra. Vamos a empezar haciendo esto. Nada más hay que ir progresando poco a poco e ir verificando lo que voy a hacer. Entonces, voy a hacer este sistema. Y a este lo voy a llamar reloj 3. Choose, voy a hacer reloj 3. Siguiente, y pues aquí vamos a escoger VHDL. Siguiente, terminamos. Y ya está mi proyecto. Voy a hacer un archivo VHDL. Y listo. Ahora, como... Pues esto es básicamente... Si se fijan... Esto es básicamente el reloj 1 que ya habíamos hecho, nada más con las entradas aquí cambiadas. Pues voy a importar, o bueno, no voy a importar, voy a copiar el código del reloj 1 y voy a pegarlo aquí. Entonces, vamos a copiarlo. Copiarlo. Y reloj 1. Lo abro con un editor de texto. No lo abran con el proyecto. Y pues ya nada más selecciono todo, lo copio. Y lo pego acá. Y listo. Bien, ¿qué va a cambiar? Pues ya no es reloj 1. Ahora es reloj 3. Entonces, reemplazo reloj 1 por reloj 3. Reemplazamos todos. ¿Qué más cambia? Mis entradas son reloj, reset. Esas están bien, pero me faltan botón 1 y botón 2. Entonces las añado. Botón 1 y botón 2. Listo. Y mis salidas son las mismas, MU y MD. Ahora, ¿qué más va a cambiar? Vamos a... Voy a quitar toda la arquitectura. Sí. Voy a quitar toda la arquitectura. O bueno, ahorita la quito. Ya tenemos la entidad. Ya modificamos la entidad y ya la arreglamos. Ahora, sigue la máquina de estados. Tengo que hacer una máquina de estados para el control general. Entonces, vamos a hacerla. Y aquí en las declaraciones, pues voy a... Primero, voy a definir las memorias. Vamos a tener memorias para la función de reloj y memorias para la función de cronómetro. ¿Cómo se llaman esas memorias? Las de reloj son reloj U y reloj D. Y las del cronómetro son crono U y crono D. Entonces, aquí las voy a definir. Reloj U. Reloj D. Son de 4 bits. Entonces, no cambio nada más. Y aunque podría definir las juntas, las voy a definir por separado. ¿Para qué? Le voy a dar valores a las memorias. Para hacer las pruebas de ahorita, quiero ver si estoy cambiando efectivamente entre las memorias que estoy viendo. Entonces, las del reloj, las voy a inicializar en A. En un valor de A, o sea, en 10 hexadecimal. Y las de el cronómetro las voy a inicializar en un valor C, o sea, 12 en hexadecimal. Listo. Ahí está. ¿Qué más? Pues el reloj, como es el reloj que escala. Maestro, una pregunta. ¿No debería cambiarlo de el nombre de las memorias para el cronómetro? Ah, cierto. Estas son crono U y crono D. Gracias. Crono U y crono D. Listo. Entonces, espérenme tantito. ¿Apellidos? Sánchez Mora. Bien, Sánchez. Sánchez Ledesma. Sánchez Ledesma. Santiago Sánchez Mora. Bien, Sánchez Mora. Listo. Gracias. Seguimos. Y pues habíamos definido para el, dijimos que como vamos a usar un contador para escalar el reloj, porque el reloj funciona con minutos y mi señal de clock es de segundos, también habíamos dicho que íbamos a usar precisamente una señal de 6 bits para escalarlo. Entonces voy a dejarla a esta, pero le voy a cambiar el nombre para que sea un poquito más claro. Segundos. Ahí está. ¿Qué más voy a necesitar? Para esta máquina de estados, pues necesito definir los estados. Y necesito definir la máquina que recibe estos estados. Entonces voy a ponerle type. Estados. Y esto lo voy a llamar estados de control. Is. Y pues la vamos a definir como dos estados, que son reloj y cronómetro. ¿Qué más voy a necesitar? ¿Qué más voy a necesitar? ¿Qué más voy a necesitar? Y la defino que es de tipo estados de control. ¿Eso qué significa? Que máquina de reloj puede valer reloj o puede valer cronómetro. ¿Sí? Listo. Ahí ya vamos avanzando. Voy a quitar esto de aquí. Y aquí voy a ponerle control del reloj. Bueno, control general. Y este control general es lo que va a estar haciendo. Es esto de aquí. O me muestra el reloj o me muestra el cronómetro. ¿Sí? Entonces a esta la llamo control general. Y pues de aquí voy a reciclar casi todo. Igual. Inicia. Y pues siempre vamos a revisar el flanco de subida del reloj. Porque es un sistema sincrono. Siempre vamos a revisar el reset. Y aquí lo que va a cambiar es el reset. ¿Sí? Si el reset está en 1. Mi máquina, ¿cuál estado se va? ¿Cuál dijimos que es el estado por defecto del control general? ¿Qué me muestra? Reloj. Así es. Entonces la máquina de reloj. Pues me va a mostrar el reloj. Listo. Si no. Y aquí pues habíamos dicho que la forma más fácil de controlar una máquina de estados es mediante case. Case. Máquina de reloj. Is. Y pues tenemos el primer estado. ¿Cuál es el primer estado de mi máquina de reloj? ¿Reloj U? Reloj. No. Reloj U es una salida. Reloj. Reloj U es una señal. Es una memoria. Entonces cuando estamos en reloj. Tengo que definir las señales. O salidas. Y tengo que definir las transiciones. Entonces, en el estado de reloj estoy definiendo salidas. ¿Qué pasa con las salidas? M U que recibe en el estado de reloj. ¿Reloj U? Recibe lo que tenga guardada la memoria de reloj U. Y MD que va a recibir. Reloj D. Lo que tenga la memoria de reloj U. Y las transiciones. Dijimos que la transición la hago si el botón 1 está presionado. Entonces. Si. Botón 1. Es igual a 1. Este código se los voy a pasar para que no estén perdiendo tiempo tratando de copiarlo. Pongan atención. Si botón 1 está en 1. Entonces hago la transición. Es decir. La máquina de reloj. Va a recibir el siguiente estado. ¿Y cuál es el siguiente estado? Si estoy en reloj. ¿A cuál estado brinca la máquina? A cronómetro. A cronómetro. Bien. Y ya. Se acaba el if. ¿Sí? Y pues. El siguiente estado es casi. Es muy parecido a este. Entonces reciclo el código. ¿Cuál es el otro estado? Cronómetro. Cronómetro. Entonces en cronómetro. La salida MU. ¿Cuál memoria me muestra? Crono. Crono. Crono U. Crono U. Y MD. ¿Cuál memoria me muestra? Crono D. Crono D. Crono D. Muy bien. Y si presión. Perdón que me interrumpa. Ajá. Pero en la línea 30. Creo que sí de la 30. Ajá. ¿Por qué puso el signo nada más de igual? Ahí no es como una comparación. Sí. Se me olvidó. Bueno. No se me olvidó. Más bien. No debía haber presionado. Con suficiente fuerza. El menor que. Sí. Aquí está bien su compañero. A mí se me olvidó poner el menor que. Entonces ahí tenía nada más igual. Bien. Apedidos. Morales. ¿Verdad? Sí. Morales. Morales Gutiérrez Moisés. Listo. Gracias Moisés. Bien. Seguimos. Ahora. Aquí hay algo importante. La salida MU. Es de tipo. STD Logic. ¿Sí? La salida MU es de tipo STD Logic. Pero. Las memorias. Son tipo un signet. Entonces. Tengo que hacer aquí una conversión. Por lo tanto. Estas asignaciones. Van a ir así. MU recibe a reloj U. Pero. Convertida a STD Logic Vector. Acá también. Convertida a STD Logic Vector. Convertida a STD Logic Vector. Convertida a STD Logic Vector. Sí. Porque reloj U. Reloj D. Crono U. Y Crono D. Están declaradas como un signet. Y MU y MD. Son STD Logic Vector. Entonces. Tengo que hacer la conversión. Bien. Y. Seguimos. Y. Ahora. Aquí estábamos. Aquí nos habíamos quedado. Si está la máquina en cronómetro. Y se presiona el botón 1. ¿A qué estado salta la máquina? ¿Al reloj? Así es. Al reloj. Y pues ya. Ahí está mi control general. Se acaba el case. Ajá. En la lima 48. ¿No voy a ponerle cronómetro? ¿O si queda como máquina reloj? En la primera parte. Sí. Pues este es el nombre de la máquina. Ah, ok, ok. O sea. Los estados son reloj y cronómetro. Pero la máquina se llama máquinas reloj. A ver. Si quieren. Déjenme cambiarle el nombre. Porque a lo mejor. Si está confuso. Entonces. Selecciono todo. De aquí a acá. Edit. Replace. Y. Búscame. Bueno, de hecho es en todo el texto. Búscame lo que diga. Máquina reloj. Y cámbiala. Con. Máquina control. Replace all. Listo. Ahí está. Entonces cambiamos el nombre. Máquina de control. Recibe estados de control. Máquina de control. Puede valer reloj o cronómetro. Máquina de control es cronómetro. Máquina de control es reloj. Listo. Y ahorita lo único que voy a hacer es esto. Entonces. Adiós. Todo el demás código. Nada más voy a probar esta máquina. O sea. Nada más quiero probar que estoy haciendo los cambios de memoria. Vamos a sintetizar. Para ver si no tengo algún error sintáctico. Y listo. No hay errores. Entonces voy a hacer la simulación. Edit. Insert. Notable boss. Note finder. List. Y necesito botón 1. Botón 2. Reloj. MD. MU. Y reset. Nada más necesito esos. Ok. Los mando a llamar como hexadecimal. No me va a afectar al momento de que cambio el reloj. Porque pues nada más voy a llegar del 0 a 9. Entonces. Reloj hasta arriba. Reset. Botón 1. Botón 2. Memoria de unidades. Y memoria de escenas. Listo. Voy a seleccionar el reloj. Y voy a darle pues un reloj de 10 nanosegundos. Ahí está. Y voy a presionar el botón 1. Voy a presionar el botón 1 por aquí. Y luego lo voy a presionar por acá. Y voy a estar cambiando de. Aquí cambia de reloj a cronómetro. A reloj otra vez. A cronómetro otra vez. A reloj otra vez. A cronómetro otra vez. Y listo. Simulation. Settings. Quito el nobopt. Guardo. Guardo la simulación. Y vamos a sintetizar. Bueno. Vamos a hacer la simulación. Y ahí está. Inicia mi sistema. Y quedamos que A son las memorias del reloj. Y C son las memorias del cronómetro. Entonces está bien. Empieza mostrándome el reloj. Excelente. Presiono botón 1 y luego cambia a mostrarme las memorias del cronómetro. Presiono otra vez botón 1. Cambia a mostrarme las memorias del reloj. Presiono botón 1. Me muestra las del cronómetro. Presiono botón 1. Me muestra el reloj. Presiono botón 1. Me muestra el cronómetro. Listo. Esa función está trabajando ya adecuadamente. Bien, entonces seguimos. Y esto que está aquí, pues es mi máquina de estados de acá. Ahora, lo que voy a hacer es implementar aquí el control, el avance del reloj. Voy a implementar el avance del reloj. Este es el diagrama de flujo de mi reloj. Esto es lo que hicimos las clases pasadas. Aquí lo voy a implementar un poquito diferente, pero el diagrama de flujo es el mismo. Inicia el control del reloj. Se revisa la señal del reloj. Si hay un flanco de subida en la señal del reloj, se revisa el reset. Si hay un reset, pues borro todas las memorias del reloj, que son reloj U, reloj D y la memoria de segundos. Si no hay un reset, reviso los segundos. ¿Los segundos ya llegaron a 59? Sí. Ah, muy bien. Entonces, pues primero borra los segundos, porque nada más deben de llegar a 59. Es un contador de 60 segundos. Listo. Y si ya llegaron a 59, pues ahora revisa las unidades de minuto. Si las unidades de minuto ya llegaron a 9, borra las unidades de minuto. Si no han llegado a 9 de las unidades de minuto, avánzalas, porque ya pasaron 60 segundos. Ahora, si ya llegaron a 9, borra las unidades de minuto y revisa las decenas de minuto, porque si ya llegaron a 9 de las unidades de minuto, hay que avanzar las decenas. Si las decenas de minuto ya llegaron a 5, borra las decenas de minuto, porque nada más queremos llegar a 59. Y si no han llegado a 5 las decenas de minuto, avánzalas. Y ya, se acaba mi programa. Y aquí los segundos igual, si no hemos llegado a 59 segundos, que los segundos avancen. Entonces, voy a implementar esto. Y empezamos. Entonces, pues voy a copiar este control general. Me sirve el código. Control C. Y este no es el control general. Este es el control de avance del reloj. Y pues este lo voy a llamar control reloj. Igual, es sensible a la señal del reloj. Revisamos si hay un flanco de subida en el reloj. Si hay un flanco de subida en el reloj, reseteamos. Perdón, si hay un flanco de subida en el reloj, revisamos reset. Si reset está en 1, reseteamos. ¿Y qué reseteamos? Pues todas las memorias relacionadas con el reloj. Y aquí, pues van a quedar las memorias que definí yo aquí arriba. Son estas de acá. Ahora, reloj U, reloj D y segundos. Entonces, pues reloj U va a recibir puro ceros. reloj D va a recibir puro ceros. Y segundos va a recibir puro ceros. Listo. Ahí ya terminé esta parte de acá. Ahora, si no hay un reset, que es este de aquí. Si no hay un reset, vamos a revisar los segundos. Y entonces, pues quito este case, que no tiene nada que hacer aquí. Ahora, si no hay un reset, revisamos los segundos. Si segundos ya llegó a 59, entonces, ¿qué hago? Pues primero borra los segundos. Entonces, reciclo este de aquí. Borra los segundos. Además, de que revises los segundos, pues revisa la unidad de minutos. Entonces, aquí, si la unidad de minutos ya llegó a 9, borra la unidad de minutos. Y además, revisa la unidad de minutos. Y si ya llegó a 5, borralas entonces. Igual, si reloj D es igual a 5, entonces borra reloj D. Ahora, si no, si reloj D no ha llegado a 5, avanza reloj D. Else. Reloj D. Más 1. Profesor, ¿sí se puede sumar el más 1 al reloj D? Sí. Es lo que hemos venido haciendo desde hace varios ejemplos. A ver. Entonces. Ajá. No es, si no, reloj 1 recibe a reloj D más 1. Ah, sí, eso sí. Todavía no termino. O sea, nada más me regresé acá arriba a poner estos comentarios. O sea, aquí me falta reloj D va a recibir a reloj D más 1. ¿Sí? Pero bueno, sí, vamos a ponerle su punto, Laura. Y es González. Igual, Eréndira. Si ese era el comentario que me estaba haciendo, también. González, Laura. Diez y Eréndira. ¿Cuáles son sus apellidos, Eréndira? Gamboa. Creo que los tiene por equipo, soy del equipo 1. Sí. Gamboa. Gracias. Listo, ahí está. Entonces, sí, me faltaba esto. Lo había dejado incompleto porque me regresé acá a poner estos comentarios, pero sí, es bueno que lo hayan notado. Bien, entonces, ahí. Este if va a revisar si ya pasaron 59 segundos. Este if va a revisar si ya pasaron 10 minutos, o sea, de 0 a 9. Y este if va a revisar si ya pasaron 60 minutos, desde 0 hasta el 59. Y ahí está. Cerramos este if. Este if es el de reloj D. Y luego aquí, pues, tengo el else. Si no han pasado 10 minutos, pues, avanza las unidades de minuto. Reloj U va a recibir el reloj U más U. Y finalmente, pues, si no han pasado 59 segundos, sigue avanzando los segundos. Y se acaba. Este es para los segundos. Y listo. Ahí está este código. Es el de este diagrama de flujo. Ahora vamos a ver si de veras está funcionando. A ver si no me equivoqué yo en algo. Cerramos el reloj. Cerramos el reset. Cerramos el proceso. Vamos a revisar. Luch. 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 Y ahora análisis, síntesis. Y pues, esperamos a que termine. Profe. ¿Qué pasó? En segundos más uno, ¿no sería reloj U más uno? No. ¿Por qué? En la línea 78. ¿Por qué? Porque serían las unidades las que van avanzando de reloj. No, aquí estoy avanzando los segundos. Las unidades de reloj van avanzando acá. Ok. No, yo creía que venía siendo lo mismo. No. Reloj U y segundos. No. Los segundos avanzan cada segundo. Reloj U avanza cada minuto. Y Reloj D avanza cada 10 minutos. Ok. Y pues, vamos a ver si funciona. Voy a repetir la simulación. Y pues, ahora ya vamos a darle más tiempo. Edit. Set End Time. Y vamos a mandarlo a tiempo máximo, que son 50 microsegundos. Vuelvo a definir la señal de reloj a 10 nanosegundos. Y pues, voy a quitar ahorita estos botonazos. Y voy a darlos por aquí. Vamos a seleccionar botón 1. Listo. Y por aquí, voy a dar el botón 2. Nada más voy a entrar al cronómetro y a salirme. No voy a hacer mucho. Y corro la simulación. Ahora, a mí se me olvida ahorita quitar estas asignaciones de acá. Sí. Entonces, mi reloj va a tener el problema de que va a iniciar en AA, en lugar de 00. Entonces, guardo esto. Guardo la simulación. Vamos a resintetizar, para que no me haga esa asignación inicial. Y pues, lo que debo ver ahorita, es que el reloj está avanzando cada 60 segundos. Y que al momento de presionar el botón 1, cambia a ver la memoria del cronómetro, que ahorita sigue mostrándome nada más una C, para identificarla. La A y la C solamente como prueba, ¿no? General. Sí, eran para pruebas. Ok. Y listo, ahí está. Regresamos a la simulación. Corro la simulación. Y pues, aquí está. Mi reloj está avanzando cada 60 segundos. Y aquí, que es donde hago el botonazo, presiono el botón y veo las memorias del cronómetro, presiono el botón y regreso a ver el reloj. Si se fijan, lo importante aquí es que el reloj no debe detenerse, ¿sí? El reloj debe de seguir avanzando mientras estoy viendo el cronómetro. Entonces, listo. Voy, por ejemplo, a mover el botón, el segundo botonazo del cronómetro de aquí hasta por acá, ¿sí? Porque tengo que confirmar que estos 19, 20 minutos transcurren aunque yo esté viendo el cronómetro. Entonces, voy a mover este botonazo de aquí. Por acá. Y listo. Ah, lo moví mucho. Por aquí, entonces. Listo. Ahora sí. Corro otra vez la simulación. Y, pues, si se fijan, llegamos hasta el 9. Mando al cronómetro. Aquí deberían pasar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Regreso del cronómetro y, efectivamente, ya llegamos a 17. Entonces, bien. Está funcionando el cronómetro. Cerramos. Y cerramos. Ahora, ¿qué falta? Pues, falta hacer el cronómetro. Y, pues, vamos a hacer el cronómetro. Primera cosa que voy a hacer, voy a quitar el valor por defecto del cronómetro para las pruebas que había puesto. Y ahora, vamos a hacer el cronómetro. Y para el cronómetro, pues, ya lo habíamos hecho la clase anterior. Para el cronómetro, habíamos dicho que necesito, pues, una máquina de estados. Y esta máquina de estados ya la habíamos definido. Voy a tener una máquina de estados que tiene dos estados nada más, que son el de pausa y el de cuenta. En el de pausa, no voy a hacer nada. No hace nada la máquina y pausa es el estado por defecto. Y en el de cuenta, se va a avanzar el contador. Ahora, yo voy a hacer el contador por separado. Es decir, la clase anterior habíamos hecho este cronómetro monolítico completamente. Y yo ahorita lo que voy a hacer es, para que quede un poquito más claro, lo voy a distribuir en dos partes. Voy a separarlo en dos procesos. El procesos que controla nada más la máquina de estados y el procesos que controla el conteo, así como hice ahorita con el reloj. Ahora, aquí hay un detalle importante. Mi cronómetro le voy a añadir una función de seguridad. Yo quiero que las transiciones se hagan solo si la máquina del reloj, ahorita le cambié el nombre para que minimizar confusiones. Esta es máquina de control ahora. Solo si la máquina de control está en estado de cronómetro. Es decir, solo quiero poder controlar el cronómetro cuando estoy viendo el cronómetro. ¿Por qué? No quiero que si estoy viendo el reloj y accidentalmente se me presiona el botón 2, empiece a funcionar el cronómetro y yo no tengo idea. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque si es un sistema con memoria limitada, se va a acabar la memoria, el conteo. Segundo, porque si es un sistema que está consumiendo energía, pues el proceso del conteo está consumiendo energía. Y otra, pues es que además puede generar calentamiento. Hay muchos problemas asociados con que haya funciones que no quiero correr que estén corriendo. Entonces, voy a meter una función de seguridad. Si no estoy viendo el cronómetro, no quiero poder controlar el cronómetro. Entonces, eso lo vamos a definir con estos estados. Y voy a proceder a hacer esa máquina de estados. Bien, me voy acá arriba y voy a hacer mis estados. Type y lo voy a llamar estados cronómetro. Y cuáles son los estados del cronómetro? Pues pausa y cuenta. Listo. Y voy a definir una señal que va a ser, la voy a llamar maccrono, o sea, la máquina del cronómetro. Me voy a poner cronómetro porque si no se me parece ahí a maccontrol. Máquina de cronómetro. Y pues es de tipo estados cronómetro. Entonces, máquina de cronómetro puede valer pausa, puede valer cuenta. Y listo. Es lo que necesito por el momento. Me vengo para acá y pues también voy a piratear este proceso porque me sirve. Ah, no se creen, el de arriba me sirve más. El del control general, como es un proceso de máquina de estados, me sirve más. Me lo traigo aquí abajo. Lo pego. Y este es el control del cronómetro. Cronómetro. Y aquí, ¿qué va a pasar? Este es control. Cronómetro. Listo. Igual, procesamos la señal del reloj. Sí, hay un flanco de subida del reloj. Reseteamos la máquina, pero ya no se llama maccontrol. ¿Cómo se llama la máquina que controla el cronómetro? Maccontrol. Macronómetro. Macronómetro se va al estado por defecto. ¿Cuál es el estado por defecto para esta máquina? ¿Cuántas? ¿Pausa? Pausa. Pausa es el estado por defecto. Y listo. Ahora, si no estoy haciendo un reset, reviso el estado de máquina de cronómetro. Y, pues, el primer estado es el de pausa. Y esta máquina, pues, no va a controlar salidas ni señales. Entonces, quito esto. Y solo tenemos transiciones. ¿Y cuándo se dan las transiciones? Las transiciones se dan si presiono el botón 2 y, aparte, si la máquina de control está en cronómetro. Estas transiciones solo sean en estos dos casos. Entonces, si presiono botón 2 y máquina de control está en cronómetro, entonces hacemos la transición. Y la máquina de cronómetro, ¿a cuál estado brinca cuando hacemos, cuando presionamos el botón? Si estamos en pausa, ¿a cuál estado brinca? ¿Cuenta? A cuenta. Y acá abajo, pues, lo mismo. No tenemos asignaciones de señales ni salidas. Esto se va. Solo hay transiciones. Y si botón 2 está presionado y máquina de control está en estado de cronómetro, ¿a dónde se va la máquina del cronómetro? Si está en cronómetro, ¿a cuál estado se va? Perdón, si está en... Este no es cronómetro, este es cuenta. Listo. Si está en cuenta, ¿a cuál estado se va? A pausa. A pausa. Muy bien. Ahí está. Y listo. Ahí está mi control. ¿Sí? Ya. Ese es todo el control que necesitamos. Ahora, este es el control. Me falta definir el avance, o sea, el proceso de conteo del reloj. Para eso, pues, voy a traerme el control de avance del reloj. Y ahora voy a hacer el control de avance del cronómetro. Este va a ser... ¿Cómo le puse el control reloj? Este va a ser avance cronómetro. Listo. Igual. Esto lo reciclo. Si hay un flanco de subida, reviso el reset. Si hay un reset, borro las memorias del cronómetro. ¿Cómo se llaman las memorias del cronómetro? Este es control crono. Es este de aquí. Es lo que estamos definiendo aquí. ¿Cómo se llaman las memorias del cronómetro? Crono U y crono D. Entonces, muy bien. Crono U se va a cero. Y... Crono D se va a cero. Listo. Ahora, si no, pues, lo que voy a hacer es avanzar las memorias del cronómetro. Y, pues, aquí ya tengo mucho código que puedo reciclar. Nada más quito lo de segundos, porque el cronómetro ya opera con segundos. Vete segundos. Y listo. Y esto lo hago hacia atrás. Y, pues, aquí no es reloj U. Es crono U. Acá... Bueno, es más. Déjenme seleccionar todo este texto. Y digo, no, no, no. Edit. Ay. Selecciono. Edit. Replace. Y digo, no, mira. Todo lo que diga reloj. Reemplázalo con cron. En el archivo, no. En la selección. Replace all. Listo. Si las unidades de cronómetro ya llegaron a 9, borra las unidades de cronómetros. Y, además, revisa las decenas de cronómetros. Si ya llegaron a 5, borra las decenas de cronómetro. Si no, avanza las decenas de cronómetro. Y, si no, avanza las unidades de cronómetro. Fin. Y, pues, vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Ahora... Esto es este de acá. Es este diagrama de flujo. ¿Sí? Ahí. Para este diagrama de flujo, voy a añadir también otra función de seguridad. ¿Sí? Igual, no quiero que el cronómetro esté operando mientras no lo veo. Entonces, yo voy a hacer el avance de las... O sea, aquí tenemos inicio, reviso la señal del reloj. Si hay un flanco de subida, revisa el reset. Si hay un reset, borra las memorias. Si no hay un reset... Y, si estamos en el estado de cuenta... O sea, si la máquina del cronómetro está en estado de cuenta... ¿Por qué? Porque, si no, esto va a estar contando en cuenta y en pausa. Tengo que limitarlo para que solo cuente en cuenta. Entonces, si no hay un reset... Y la máquina del cronómetro está en cuenta... Entonces, sí, cuenta. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Pues aquí nada más cambio este else por el shift. Si... Máquina del cronómetro... Está en estado de cuenta... Entonces, sí, haz la cuenta. Y, pues, vamos a sintetizar para ver si no tengo errores. No, no me gustan. terminó, no hay errores ahora vamos a ver si la lógica está bien hecha me vengo a la simulación y pues aquí en este intervalo donde estoy habilitando el cronómetro aquí voy a definir voy a activar y desactivar el cronómetro varias veces entonces pues por aquí lo activo activamos el cronómetro lo echamos a andar y por acá lo voy a detener ahí lo pauso y por acá lo vuelvo a echar a andar y pues por acá lo vuelvo a detener listo entonces vamos a verificar que funcione y pues aquí está voy a hacer zoom aquí nada más el reloj ya sabemos que está funcionando entonces vamos a verificar el cronómetro aquí inicio el cronómetro bueno cambio modo de cronómetro primero el cronómetro está detenido excelente inicio el cronómetro y empieza a avanzar el cronómetro 10 20 30 40 50 da la vuelta 0 0 1 2 3 4 5 y lo pauso cuando hace la transición al 6 y se va a quedar el cronómetro en 06 excelente se va a quedar en 06 y luego lo echo a andar otra vez y ahí está avanza 7 8 9 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 va a dar otra vuelta y lo vuelvo a detener en 6 ahí se va a quedar en 6 y cambiamos a ver el reloj y pues el reloj sigue por su cuenta mi cronómetro está en 6 y mi reloj va en 17 minutos excelente ahora voy a probar la medida de seguridad que implementé voy a dar un pulso ahorita aquí en esta parte en esta sección de acá de la izquierda estoy en modo reloj entonces aquí voy a dar un pulso de botón 2 eso que va a pasar si la seguridad está bien implementada pues no va a pasar nada mi cronómetro está pausado pero como el cronómetro está pausado si yo diera aquí un pulso y no estuviera la seguridad implementada el cronómetro va a empezar a moverse sin que yo lo vea pasaría al 7 al 8 al 9 al 10 y así entonces voy a añadir otros dos estímulos voy a añadir otros dos pulsos por acá voy a añadir un pulso por aquí que este es el pulso de despausate pero no estamos viendo el cronómetro así que no debería funcionar y voy a cambiar a modo cronómetro y si el cronómetro cuando cambia a modo cronómetro se está moviendo esto se detectó entonces mi seguridad no sirve si el cronómetro está pausado esto no se detectó entonces mi seguridad si sirve cambio y vamos a hacer la simulación y pues aquí estoy viendo que regreso del modo regreso a modo reloj intento despausar el cronómetro regreso a modo cronómetro pero el cronómetro está pausado en 6 excelente mi seguridad está funcionando listo ¿se entiende? sí profe sí bien ok entonces ahorita le subo este código vamos a hacer vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y regreso con ustedes me voy a alejar un poquito del escritorio y regreso en 5 minutos ahora vamos a continuar y vamos a hacer este mismo sistema bueno de tarea ustedes van a hacer el reloj de 24 horas con cronómetro ¿sí? este reloj ¿qué es lo que va a tener? igual mismas entradas la diferencia es que tiene unidades de hora y unidades de perdón decenas de hora entonces ¿cómo se va a ver esto? el cronómetro que yo hice ahorita iba en el reloj y en el cronómetro en el reloj íbamos de los 0, 0 a los 50 y el cronómetro iba de los 0, 0 a los 59 segundos el de 24 horas ¿qué van a hacer ustedes? este de aquí va a ir de la 0, 0 con 0, 0 a las 23 59 y el cronómetro que van a poner va a ir de los 0, 0 a los 0, 0 a los 59 con 59 es decir una hora ¿sí? 59 minutos con 59 segundos ¿sí? ¿se entiende? sí ahí pues ya nada más es que escalen y que hagan sus condiciones para el reloj ya tienen la mitad básicamente del sistema hecho bien entonces vamos a continuar ahora vamos a hacer el reloj de 59 minutos con cronómetro pero jerárquico ¿sí? vamos a hacer un sistema jerárquico igual mismo diseño entonces como es el mismo diseño voy a agarrar voy a copiar todo el código y pues voy a hacer mi reloj 5 entonces me voy para acá find y project wizard si quiero cerrar el proyecto actual y vamos a hacer el reloj 5 ese que les dejé de tarea es el reloj 4 y vamos a hacer y pues empezamos ahorita cabe el proyecto voy a iniciar un nuevo archivo vhdl pego aquí todo mi código porque pues es la misma entidad reloj 5 es la misma entidad entonces no cambia nada ahí lo que voy a hacer es cambiar nada más el nombre del proyecto edit replace reemplaza reloj 3 con reloj 5 en el archivo bien reemplazalos todos listo la entidad ya no la toco y que va a cambiar el control general lo voy a dejar igual si o sea el control de las memorias internas va a quedar igual pero voy a utilizar un sistema jerárquico como voy a hacer un sistema jerárquico tengo que mandar llamar el cronómetro de 59 segundos y el reloj de 59 minutos el reloj de 59 minutos es el reloj 1 que ya hicimos y el cronómetro de 59 segundos se los dejé de tarea entonces esos dos ya deberían estar hechos ahora vamos a importar esos archivos si ahora hay dos formas de de añadir archivos cuando yo creo el archivo el proyecto y ahorita se me pasó ahí en la tercera pantalla de opciones pueden ustedes mandar llamar sus archivos es más déjenme hacerlo otra vez para que vean como si no desde aquí desde project le dan aquí en add remove files in project y pueden mandar llamar los vhd que ustedes quieran pueden mandar a llamarlos desde aquí otra forma es pues manualmente copiando los archivos vhd que están en sus carpetas y pegándolos en la carpeta de este proyecto y pues también pueden mandarlos llamar desde aquí voy a cerrar este voy a hacer un proyecto nuevo entonces déjenme ver acá sobre este si guarda los cambios reloj 5 y voy a hacer proyecto nuevo new project wizard yes quiero cerrarlo y vámonos acá arriba voy a meter otra carpeta para qué voy a meter otra carpeta porque voy a borrar ahorita el reloj 5 que hice para no tener tantos carpetas esta la voy a borrar y ahora si me salgo y ya en reloj 5 entonces vuelvo a hacer la carpeta reloj 5 reloj 5 escogemos y pues mi proyecto se llama reloj 5 siguiente vacío y aquí es donde la otra pantalla donde pueden importar los archivos aquí le puedo dar va a ver manda a llamar y voy a necesitar al reloj 1 entonces me meto reloj 1 tráete el VHDL del reloj 1 y también necesito del crono 59 métete el crono 59 y tráete el VHDL del crono 59 siguiente aquí ya se lo saben max 2 TQFP de 100 pines velocidad grado 5 240 T100C5 siguiente VHDL siguiente y pues finalizamos y aquí ya están el VHD del crono 59 del reloj 1 ¿cuáles son las diferencias entre hacerlo de diferentes maneras? si la hago si importo estos archivos así como lo acabo de hacer ahorita mientras hago el proyecto o le doy acá en project add remove files estos archivos que se importan son enlaces a los archivos que están en la carpeta del crono 59 y en la carpeta del reloj 1 o sea son enlaces simbólicos ¿qué significa eso? si yo vuelvo a abrir el crono 59 o el reloj 1 y hago modificaciones a esos sistemas esas modificaciones se van a heredar aquí en este proyecto que está usando esos componentes si en cambio yo copio manualmente y pego estos archivos VHD en la carpeta del reloj 5 pues esos cambios no se van a ver si yo modifico el proyecto del crono 59 o del reloj 1 ¿si se entiende esto? si profe bien entonces ahorita son enlaces simbólicos eso significa que si actualizo crono 59 o reloj 1 se van a ver los cambios aquí y ahora si hago mi proyecto mi archivo VHDL nuevo otra vez pego todo aquí otra vez hago los cambios edit replace encuentra reloj 3 y cámbialo por reloj 5 archivo actual todos y guárdalo reloj 5 listo ahora ¿qué va a pasar? el control del cronómetro se va a quedar igual ¿si? lo que voy a tener es esto el control general que era el que seleccionaba si veía las memorias del cronómetro las memorias del reloj se queda lo que cambia es que ya no voy a tener los proces del reloj ni los proces del cronómetro ahora tengo los componentes que hacen esas funciones reloj U reloj D crono U y crono D ya no van a ser memorias ¿por qué? porque estos componentes ya tienen sus memorias reloj U reloj D crono U y crono D ya nada más van a ser señales o alambres que van a conectar las salidas de los componentes a mi control principal ¿si? entonces el bloque de control se queda y las señales que definí pues las voy a cambiar de un Cygnet a STDLogicVector ¿por qué? porque no voy a hacer ninguna operación aritmética con estas señales entonces no tiene caso definirlas como un Cygnet entonces voy a hacer estos cambios vámonos para acá y reloj U reloj D crono U y crono D ya no son un Cygnet son de tipo STDLogicVector listo la señal de segundos pues también se va porque aquí ya no estoy controlando los segundos el componente se encarga de eso estados de control y máquina de control se va a quedar es este de acá pero estados de cronómetro y máquina de cronómetro se van ya no tenemos esas funciones están ya cargadas aquí en este componente X1 el control general se queda igual lo que voy a cambiar es que ya no tengo que hacer estas conversiones reloj U reloj D crono U y crono D ya son STDLogicVector entonces quito estas conversiones quito estas conversiones y listo control general ya está control de avance del reloj pues se va ya no hay control de avance del reloj control de cronómetro se va completamente y control de avance del cronómetro pues se va también el proceso ahora que voy a hacer aquí me falta llamar estos componentes entonces aquí declaraciones al terminar las declaraciones pues mando llamar los componentes me voy a ir al archivo principal y por ejemplo abro el reloj U el reloj U no perdón y copio la entidad y ya saben para convertir entidades en componentes como le hago selecciono esto tres pasos para convertir entidad en componente entity cambia por component se va a list y cambio el nombre de la entidad por component listo ya está mi componente del reloj 1 y ahora pues paso cierro el reloj 1 y hago lo mismo con el cronómetro 59 copio la entidad cierro y pego la entidad acá abajo y la convierto en componente otra vez tres pasos entity por componente quito el list y cambio el nombre por componente listo y aquí en control de avance de reloj pues voy a hacer si se fijan aquí lo que tengo es mi reloj mi componente del reloj pues sus salidas MU y MD están conectadas a las señales reloj U y reloj D y sus entradas que nada más son reloj y reset pues están conectadas a reloj y reset del módulo superior el crono 59 sus salidas que son unIDEC están conectadas a crono U y crono D y sus entradas de reloj y reset están conectadas también al general y el control del crono 59 ahora es el botón 2 esto lo habíamos definido desde el anterior el botón 2 controla el cronómetro entonces control se conecta a botón 2 vamos a hacer esto voy a hacer entonces el X0 y el componente que es pues es el reloj 1 hago el mapeo de puertos y voy a hacer el mapeo de puertos implícito para ahorrar tiempo y espacio entonces este mapeo implícito que implica tengo que definir los puertos en el orden exacto que están acá en reloj 1 que los puertos son de izquierda a derecha y de arriba a abajo clock reset MU y MD entonces me ayudo con comentarios clock reset MU y MD listo entonces en el X0 en reloj 1 ¿a dónde está conectado el clock del reloj 1? ¿a dónde está conectado el reset de X0? a reset a reset general coma ¿a dónde está conectado MU de X0? a reloj 1 a reloj 1 coma ¿a dónde está conectado MD del reloj del reloj 1? reloj D a reloj D y ya ahí está mi reloj hago lo mismo para el cronómetro el cronómetro es X1 es el crono 59 igual port map y también me voy a poner los comentarios aquí para ayudarme un poquito entonces son reloj reset ¿en qué orden? a ver reloj reset control unidec ok reloj reset control unidec bien entonces reloj del crono 59 ¿a dónde está conectado el reloj? el reloj en coma ¿a dónde está conectado el reset de crono 59? al reset al reset coma ¿a dónde está conectado el control de crono 59? a botón 2 a botón 2 coma ¿a dónde está conectado uni del crono 59? a crono U crono U coma ¿a dónde está conectada DEC del reloj del crono 59? a crono D crono D listo y ya ahí termina mi sistema vamos a ver si no tengo errores si no tengo errores entonces ya está listo y nada más hacemos las pruebas no hay errores vamos a hacer la simulación university program y pues lo mismo edit insert node node finder list botón 1 botón 2 reloj MD MU y reset son los únicos que me interesan tráetelos ok de una vez importalos como un signet decimal ok los ordenamos reloj reset botón 1 botón 2 memoria de unidades memoria de escenas bueno más bien salida de unidades salida de escenas listo y ya vamos a modificar el tiempo final vamos a mandarlo hasta el máximo que son 50 microsegundos el reloj pues ya se lo saben le damos un periodo de 10 nanosegundos listo y lo mismo voy a mandar a cronómetro en alguna parte por aquí y logro por aquí mando a cronómetro ahí cero y mando a cronómetro ya que está en cronómetro ahí está abajo he hecho andar el cronómetro con el botón 2 ahí paro el cronómetro he hecho andar el cronómetro otra vez y paro el cronómetro y después de parar el cronómetro me regreso al modo de reloj listo ahí está y pues vamos a probar nuestro sistema simulation settings quito el no bot la guardo y vamos a correr la simulación y ahí está mi reloj está funcionando vamos a revisar el cronómetro me vengo por acá y pues aquí vemos que paso a modo de cronómetro paso a modo de cronómetro iniciamos el cronómetro y una vez que inicio el cronómetro pues llega hasta 19 pausa el cronómetro despausa el cronómetro sigue avanzando 20, 21, 22 llega hasta 54 55 se pausa el cronómetro y pues regresamos del cronómetro a modo de reloj y el reloj se había quedado en los 8 minutos listo ahí está funcionando reloj y cronómetro como pueden ver el módulo jerárquico o la descripción jerárquica es mucho más sencilla y es mucho más rápida de implementar ¿sí? ventajas que tiene esta descripción pues es que primero el código es mucho más corto aquí nada más estoy haciendo conexiones segundo es mucho más simple de implementar es mucho más fácil de depurar y otra gran ventaja que les va a servir a ustedes es que pueden distribuir el trabajo en la descripción monolítica que hice al principio pues está difícil que diferentes personas trabajen sobre un mismo código ¿sí? sobre un mismo archivo en cambio en esta configuración una persona puede trabajar sobre el cronómetro una persona puede trabajar sobre el reloj y de hecho esto que es el control general se puede implementar aquí yo puedo separar este control ya lo tengo ahí de hecho como un bloque este bloque se puede convertir en otro componente se hace este componente por separado se prueba por separado y ya que está funcionando nada más se integra al proyecto como un componente más entonces esta es la ventaja de los sistemas jerárquicos aparte de que son más rápidos de sintetizar es que son más prácticos para trabajar entre varias personas pueden repartirse el trabajo mejor ¿se entiende esto? ¿se entiende esto? ¿se entiende esto? bien sí entonces listo ¿preguntas hasta el momento? no profe bien si no hay preguntas entonces lo vamos a dejar hasta ahí y pues ya se llevan de tarea su reloj de 24 horas con cronómetro y pues sí les voy a dejar que lo hagan como ustedes quieran háganlo o monolítico o jerárquico ¿sí? si lo hacen jerárquico pues ya tienen muchas opciones para hacer el control jerárquico y vamos a hacer esto si lo hacen jerárquico les voy a dar dos puntos por cada versión diferente que lo hagan jerárquico ¿sí? cada versión jerárquica diferente que hagan les voy a dar dos puntos extra por equipo ¿queda claro esto? es del reloj de 24 horas ¿verdad? sí de 24 horas y con cronómetro de una hora se supone que ya hicieron la tarea del reloj de 24 horas y se supone que el cronómetro de 59 de una hora pues no debería ser mucho trabajo implementarlo nada más escalan el cronómetro de 59 profe el que usted puso un cronómetro ¿es el de una hora o el de cuánto es? de un minuto ese es el de 59 segundos ah ok bien ¿alguien más tiene alguna pregunta? ok si no hay preguntas entonces lo vamos a dejar hasta aquí hagan su tarea y nos vemos el lunes de la siguiente semana pasen buena tarde muchas gracias profe hasta luego hasta luego profe gracias